Uno de los artistas más importantes del género a nivel mundial, Anthony Santos, este sentimiento. El Majinbe, Anthony Santos, todo el mundo confía en ti, tú confía en ti, yo confío en ti, él confía en ti, nosotros, vosotros y ellos. Carlos también confía en ti, ya tú sabes mi rey, rompe. Y el más grande de lo nuestro en su género, el Majinbe, el único con el que nadie ha podido, lleva la historia de su vida. Me uno a esa alegría, te felicito Majinbe porque eres nuestro, porque eres el mejor, el único, el más grande. Lleva su historia musical, te deseo todo el éxito Majinbe. Majinbe Andolí Santos, mi honor ser parte de tu historia Majinbe. Que Dios te bendiga y éxito siempre. I love you. Anthony Santos, el mayor exponente de la bachata, lleve su historia. Dios te bendiga Anthony y mucha suerte. De Anthony Santos, el Majinbe, el mayor exponente de la música popular. Majinbe, te felicito y acuérdate, acuérdate, yo también soy parte de tu historia. Enhorabuena. El máximo exponente de la bachata popular, Anthony Santos, el Majinbe. Anthony, mi amor, muchísimas bendiciones, ricas y abundantes para ti. Sigues rompiendo, que tú eres el orgullo de todos nosotros los dominicanos. Te queremos. Fuerte del mundo, al más grande exponente bachatero de República Dominicana. Nuestro Anthony Santos, el mismo Crispy. Amén. Felicidades. Es que yo canto bachata. Para él existe un grupo Aventura, un Romeo Santos y muchos exponentes que han sido inspirados en su música. Para mí es un placer y más que un placer, un honor poder presentarles el bachatú, el Majinbe. Este es un video para el señor Anthony Santos. Te mando un beso gigante desde España. Soy Yaima Ramos de Cuba, bailarina solista de bachata dominicana. Siempre representando la bachata dominicana. Tú lo sabes, papi. Un beso gigante. Y ya tú sabes, siempre, 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 100% bachata dominicana. Chao. Hola, Anthony Santos. Soy tu grandísima fan. Me encantan tus canciones y nada, me encantaría un día conocerte. Un besito grande. Hola, Anthony Santos. ¡Antoni Santos! ¿Qué tal? Somos Ronald y Alba desde España, que bailamos mucho tu música. Que muchísimas gracias por cantar también y hacer esta buena música. Y por ponerle tanta sabrosura a esa vaina. Eso es. Nada, ojalá algún día nos conozcamos pronto. Un beso muy fuerte. Esto es Mayimbe. No que la pase bien. Y lo queremos mucho. Alex y Decide desde Nueva York.